DJ Lucas Acosta Quiero que todos hagamos palmas No puedo respirar Al saber que tú me vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré Si no tengo jamás Moriré Si no tengo jamás Y a donde vayas de presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque no vayas sin comer Moriré Si no tengo jamás Moriré Si no tengo jamás Si no tengo jamás No tengo jamás No tengo jamás A mi me vuelven loco Tu energía es hermosa Eso lo noto Una super estrella Ahora dentro del poco Flor Perdera que no te valora No es perder Si no te quiere bien Sin que se vaya a comer Te da miedo Amar en serio una mujer Oh no Empezamos en mi cara Y terminamos sin querer hablar No solo en mi cara No solo en mi cara No solo en mi cara Oh no Sin querer Sin querer Aunque yo te empecé a querer Era un día Era un día de esos manos Donde no hubo pasar Las lentejuelas en traje Las lentejuelas en traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba mi mi palda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria La lagrima negra La lagrima negra rodaba En su superficie Mientras que el retrovisor Decía de que pantorrillas Llevaba ¿Qué es lo que hace un taxista Se luciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista En frente de una rama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cava? Te pregunté Te he buscado en la gente Y justo yo al verte Te creí olvidada Ha pasado ya el tiempo Y los bellos recuerdos No los puedo olvidar Has jugado conmigo No te importó mi cariño Tú de mí te burlabas Cansado de buscarte Y justo al encontrarte Hoy vuelvo a recordar No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar Yo no sé por qué razón Cantaré a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado Y olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me representa Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Iba caminando por las calles En pasadas se me olvidó Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles cayó Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Y nos volcando sobre el mar Iba a las alias a ver Matías Castaño Natías Castaño Ay amor Apareciste en mi vida Y me jurabas en ese día Ay amor Eres mi luz, eres mi sol Eres mi pan de cada día ¡Ay amor! Eh amor Y apareciste con tu luz, no nunca te vayas, no te vayas, no, tú eres la gloria de los dos Es para amarte Dime si te gusta cuando hacemos el amor, cuando por las calles nos besamos sin pudor Dime si es verdad, conmigo tú eres feliz, amor, ¿qué piensas tú de mí? Tú me vas a abandonar, ya mi suerte terminó, me dijiste sin piedad, no te quiero de este amor Sé que hace un tiempo ya, tú sufriste de verdad, cuando te engañé una vez y no lo puedes olvidar Ay, qué castigo, ay, qué dolor No me dejes, por favor, yo te lo pido No me dejes, corazón, sin tu cariño No me dejes, hoy estoy arrepentido No me dejes, que sin ti yo ya no vivo Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no se falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Ese amor de los solos, esa locura que trae Ese sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos La vida ya fuera Cada parte de ti, cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De concavo y convenzo, así es nuestro amor En el ser, soy tú Sé que ver, cuando entraste y me miraste Comprendí que algo muy raro, me tocaba el corazón No lo sé, pero algo me avisaba Que a mi vida llegaría, la tristeza y el dolor Hoy te veo más hermosa, pero acaso más distante Y sé que algo importante, me estás ocultando Es preciso ser consciente, más que ser indiferente Solo quiero que me digas lo que sientes No me digas que no quieres, será más real No lo puedo comprender, no me digas que lo justo terminó No me digas que no quieres, mi corazón Eres una, eres un solo, a ti te pertenezco, yo soy Por razón, no me querías hablar Y apagaste el celular Y yo creciendo que dormías Muchas ocasiones y motivos diferentes Siempre tan poco coherentes Qué tonta soy yo por creerte Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Me aferraba tus mentiras Que de envidia nos querías separar Y estar en nuestro lugar Y yo te creía Estúpida soy Porque el que me querías Tú te reías Del amor que yo sentía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Y destrozaste Los sueños que yo tenía Estúpida soy Otra vez llegas tarde nervioso Y el pelo mojado Y por tu actitud Se te nota Que es cubo a tu lado No te reprocharé Si tienes otra mujer En tu vida Pero dime que debo Cambiar Tantas veces Lo voy a intentar Dime quien contigo camina Con quien compartas Todas tus fantasías Pero dime amor Quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina Con quien compartas Todas tus fantasías Pero dime amor Quien se roba tu corazón Dímelo por favor No vas a cambiar No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No, no, no No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Él no va a venir Porque sigues esperando Ya se ha pasado otra noche Que solo vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Él no va a volver No va a dejar su señora Eres su amante por horas La que lo hace reír Él no va a perder Por un capricho su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe Cuando no existe el querer Sé que hay motivos Para dejarme Solo te pido No me compares Es que he dejado Todos mis males Yo solo quiero Enamorarte Es que yo quiero sentir Mi corazón latir De nuevo Si tú te vas Yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás Si tú te vas Yo seguro he de perder Yo la razón Si tú te vas Yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás Yo me voy a enloquecer Si tú te vas De seguro he de perder Yo la razón Ahora vivo solo y triste Desde el día que te fuiste Esta pena me desgarda El corazón Me duele tanto Que no me hayas dicho adiós Sin razón No hacen falta las palabras Sabías que te amaba Sin embargo a ti No todo te importó Dejarme la alma destrozada Sin amor Sin amor Sin amor Ya no me quiero nada Sin ti No sé a dónde voy Sin ti La vida se me acaba Sin ti Me mata el dolor Sin ti Sin ti Sin ti Te diste cuenta de lo mal que tú elegiste Sin decir nada con él, te diste Sucre por otro que estás viviendo en su casa ¿Por qué me diste? Si mi oído susurrabas como loca que me amabas Y al cruzarte pormigo terminaste la jugada Y los otros no sabían, no llegaban a diviarte Ni siquiera Si mi oído susurrabas que jamás nunca podrías calentarte En una cova de tal forma que en la mía Y ahora solo me sonrío, me da bronca Y en tu asco, lo que es el que es el que es Es tu marido ¿Con qué vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A qué vas a pedir que toquen tus pechos calientes? ¿A qué vas a decir que me haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí, cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? ¿Qué pude después de ganarte? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién ¿Quién es el amor? ¿Quién es ahora donde escondré yo? ¿Quién es tu frase por mí? ¿Qué sueño ahora donde yo dormí? ¿Qué disfruta tocándote ahora? Encimando tu cuerpo en él ¿Con quién estás, amor? Ay, sin ti ya te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sin ti alzas solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estés Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que lebraste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven Que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendré que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmacharte Y si te diste contar que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofreco estar conmigo De vez en cuando Alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se lo olvidan Y ahora que estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que lebraste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Pero solo como amantes Ve que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmacharte Por el daño que Me hiciste salmacharte Por el daño que Me hiciste salmacharte Pero seremos amantes Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Con eso ya Pero solamente Tenemos amantes